Grupo Cero Televisión Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo estamos? Estamos bien Estamos aquí reunidos para presentar dos libros de Norma Menaza Los cuentos de Norma 2 y los cuentos de Norma 3 Y es más, tenemos aquí a la autora Y hoy vamos a celebrar su cumpleaños ¿Cuál es el número? 15 Su cumpleaños 15 Porque tiene un espíritu que ya me gustaría a mí Vamos, fantástico En fin, van a presentar Clemence Ronis y Virginia Valdominos No sé qué va a presentar cada una Eso ya es cuestión Les dejo con la intriga ¿Qué van a presentar? Ya, pero ¿cuál? Virginia presenta el dos y yo presento el tres ¿Ves? Ya nos han desvelado aquí en Misterio Virginia presenta el dos y Clemence presenta el tres Pero vaya usted a ver ¿Eh? Vaya usted a ver qué es lo que pasa Así que doy paso a las presentadoras Te vas a sentar con ellas Momentito, en directo lo que tiene A ver A ver si me equilibro yo el centro exacto Para que Narva se siente Aquí Narva, ahí en medio Se tiene que ir pasando en mi espalda Vemos Virginia Agudita, un momentito Esto nos deja sin aliento ¿Alguien más quiere algo? Necesitan algo Bueno, ¿cuál es tu alcance? Lo que tu imaginación pueda prever Gracias a las estrellas Sí Gracias a las estrellas Mirá que guapa que está, ¿eh? Caen puntos azules Sí Ay, no, no, por favor, que me dé risa Perfecto ¿Como comenzamos? Sí ¿Como comenzamos? ¿Como comenzamos? Sí ¿Me hicieron? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Queridas amigas y amigos Bienvenidos, seamos todos a la presentación de los cuentos de Norma Entonces yo voy a presentar el segundo volumen Los cuentos de Norma 2 Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios O basados en hechos reales Y que se utilizan con la intención de desrealizar, entretener, impactar, divertir y enseñar ¿A quién no le contaron un cuento infantil para dormir, para temorizar, para dar una lección, para transmitir amorosamente una enseñanza para la vida? Toda nuestra infancia estuvo rodeada de cuentos infantiles que siempre representaban al débil y al poderoso Donde el poderoso triunfaba sobre todo, a menos que ocurriese un milagro, que en la vida real nunca ocurre Pues en el cuento, el sujeto humano emplea la actividad de su fantasía para satisfacer aquellos deseos que la realidad deja incumplidos Digamos que en el cuento hay un saber, que se pone en acto en cada contada Y que, aunque el autor no sabe que sabe, al escribir el cuento logra transmitir o producir ese saber El cuento nace prácticamente con la humanidad Con la producción del lenguaje verbal guiado por la necesidad y el deseo de expresar acontecimientos Como donde se había encontrado agua, como se había sobrevivido a un peligro O enseñar a realizar una actividad Así, el cuento empieza a producir y a contar la historia humana Como una forma de hacer llegar hasta nosotros la concepción de la vida del hombre en el camino recorrido en su desarrollo Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral Pero con la producción de la escritura, se logró plasmar y recopilar una gran variedad de relatos provenientes de esta tradición Así como se empezaron a producir nuevas narraciones Los primeros cuentos son muy antiguos Su origen se asocia con los mitos y se cree que los cuentos más arcaicos aparecieron en el antiguo Egipto Suelen considerarse como antecedentes del cuento Las fábulas de Esopo en Grecia y las versiones de los escritores romanos Ovidio y Lucio Apuelto Una de las más famosas recopilaciones de cuentos es Las mil y una noches Donde se recogen cuentos tradicionales del oriente Algunos de ellos de varios siglos antes de Cristo Pero el cuento tal y como lo conocemos hoy Surge en torno al siglo XIV Con la publicación de obras como el de Camerón de Boccaccio Y los cuentos de Carterbury de Godofredo de Sausser El psicoanálisis también se ha hecho eco de este género literario Y de su importancia en la vida psíquica de los sujetos en análisis En el desarrollo tanto de su obra teórica como de su práctica técnica Mostrando cómo los cuentos se han convertido simplemente en recuerdos encubridores Hasta tal punto son importantes que los elementos de estos cuentos también se encuentran en los sueños Y al tratar de interpretar los pasajes respectivos Los pacientes asocian los cuentos que para ellos vienen al caso Así, en la historia de una neurosis infantil También conocida como el caso del hombre de los lobos Freud muestra en el análisis fragmentario de este joven paciente ruso La impresión que los cuentos de la cabrocita roja El lobo y las siete cabritas Y el cuento del lobo rabón Causaron al infantil sujeto en relación al complejo de castración Exteriorizado en una verdadera zofobia No a un animal fácilmente accesible a la percepción del sujeto Sino tan solo conocido de oídas y por las estampas de un libro de cuentos Un lobo puesto de pie Sobre sus dos patas traseras Con las garras extendidas Y las orejas enderezadas Los cuentos que en esa época llegó a conocer el sujeto en análisis Le plantearon otros problemas sexuales Como el de dónde vienen los niños Así pues, daba vueltas en su pensamiento Al tema de la castración Pero no creía aún en la posibilidad de ser víctima de ella Pero, desde la interpretación Podemos observar cómo los cuentos de alguna manera sirvieron al paciente Para producir la imaginaría La imaginería de la segunda escena Equivalente a la amenaza de castración La neurosis infantil fue resultado de la posición del sujeto frente a la ley de castración O lo que es lo mismo El significante de la falta del otro O mayúscula Necesario para la aparición del resto de significantes de la cadena Su vaciado de significación La posibilidad metonímica Y la articulación metafórica Así como la aparición del pensamiento simbólico En este caso, el sujeto produjo una zoofobia Enseguida de una neurosis obsesiva de contenido religioso Analizada 15 años después A lo largo de la obra freudiana Encontramos referencias a otros cuentos Como el de Hof, Historia de la mano cortada El tesoro de Rarsenit, de Heródoto El anillo de Polícrates El cuento de los tres deseos Los cuentos de Andersen La estatua de Pigma León Los cuentos de los hermanos Grimm Y el cuento de Rompe-Limpón Mediante el cuento del arenero Incluidos los cuentos fantásticos de Eta Hoffman Freud estudia lo siniestro Y concluye que Hoffman consigue producir ese efecto Mediante la repetición de lo familiar Y la aplicación del tema del doble Y otros trastornos del yo Consistentes en un retorno a determinadas fases De la evolución del sentimiento yoico En una regresión a la época en que el yo Aún no se había demarcado netamente Frente al mundo exterior y al prójimo Nuestro maestro Miguel Oscar Menasa Dice que a las personas que venimos a ser nosotros No nos gusta pensar en el otro No nos gusta civilizarnos No nos gusta hacer proyectos que no gocemos del todo para nosotros Y por eso existen los cuentos Para que una persona piense en el futuro Tuvo que haber un cuento árabe Cuando tiene que haber un cuento para decir Que los hombres piensan en los hombres Quiere decir que los hombres no piensan en los hombres Pero los cuentos sí Como ese cuento del príncipe árabe Que iba buscando un hombre para declararlo trabajador Y no encontró nada Pero encontró una persona muy viejita Plantando un cerezo Y entonces pensó En mi pueblo están todos locos Nadie trabaja Y este viejo plantando un cerezo que no va a comer Cuando le preguntó al anciano Por qué estaba plantando el cerezo Dijo Yo ya he comido cerezas Los cuentos de Norma Que en su desarrollo a lo largo del libro Casi llegan a una teoría del cuento Nos hablan de ese proceso civilizador De la ley de castración en el propio acto escritural Del significante de la falta del otro De la aceptación de la diferencia Y la inauguración del aparato de voce Que es el lenguaje El talento de Norma para dejar en nosotros Un profundo efecto O una necesaria reflexión Por medio de su escritura Es incuestionable Norma Menaza Poeta Médico Y psicoanalista De la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Integrante del taller de poesía Coordenado por el poeta Miguel Oscar Menaza Además de una poeta única en el mundo Heredera viva De la exuberante poesía americana De Olga Orozco Posicionada en el realismo psíquico Inaugurado por el poeta Miguel Oscar Menaza Con estos dos libros que hoy presentamos Y el número uno de la colección En total 185 cuentos publicados Ha saltado a la palestra De autores especializados Que han trabajado Explorado Y producido Este género literario Que les hizo inmortales Como John Schieber Estados Unidos Julio Ramón Ribeiro Perú Kasselin Mansfield Nueva Zelanda Juan Rulfo México Frank Kafka Nacido en el Imperio Austroúrgaro Actual República Checa Louis de Montpassant Francia Julio Cortázar Argentina Jorge Luis Borges Argentina Anton Chekhov Rusia Edgar Allan Poe Estados Unidos Tolstoy Rusia Horacio Quiroga Uruguay Leopoldo Alas Clarín España Vladimir Propp Rusia Julio Verne Francia Entre otros Un buen cuento Por su brevedad Y golpe de efecto Puede dejar una marca Imborrable en el lector Mientras que la novela Nos regala una vida ya vivida Que no es necesario vivir Para vivirla La peculiaridad de este segundo volumen De los cuentos de Norma Es que deja entrever también una novela La que narra la historia de Juan y Janina Ignacio, Mauricio y Ruth Personajes de una historia de amor y deseo Que serán acompañados de otros personajes a lo largo del libro Adán y Eva Las mujeres de yeso El hombre blanco salpicado de negro La dama gótica decadente Divina luz Arturo Rosario Carlos Que conforman el imaginario de la autora Y que nos hablan de un sujeto Sujetado a los instrumentos de lectura y escritura Más poderosos del siglo XXI Poesía y psicoanálisis En los cuentos de Norma II El sujeto que se mira en el espejo Constituye la mirada del otro Construye su propio cuerpo Sobre el que se inscribirá un psiquismo La máquina del deseo Largas frases subordinadas Donde el sujeto de la enunciación enuncia el enunciado Subiendo y bajando de categoría Y produciendo nuevas categorías Que se deslizan en cadenas metonímicas Produciendo imágenes encadenadas Atravesadas por metáforas Que estructuran el aparato simbolizante De las herrancias del deseo Con las máscaras inconclusas De lo desconocido En cada frase En cada párrafo En cada cuento Encuentra el lector Una lectura particular Una especial manera de combinar las palabras De articular los significantes Que se vacían de significado Para dar nuevos sentidos a las palabras En función de la concatenación articulante El lugar que ocupan en largas cadenas escriturales Una escritura civilizadora Podríamos decir Para un lector civilizado Que avanza en el proceso de civilización En el propio destino de hacerse civilizado Como llevando a término la práctica poética En conversaciones infinitas bien puntuadas Donde lo que podría ser continuación Encuentra sus límites en una marca personal Dentro del realismo psíquico Que es norma amenaza Como esas normas De la mitología alemana Diosas del destino Espíritus femeninos del tiempo Que vivían junto a las raíces de Israsil Lo regaban Y se dedicaban a tejer telares En los que quedaba escrito El destino de las personas Los dioses Y el universo Conversaciones entre los personajes Que son los desdoblamientos de la autora Largos paréntesis o flashbacks Que recuerdan a los de Faulkner En aquellas obras maestras Mientras agonizo O palmeras salvajes E interrupciones de la trama Al modo de amenaza En realidad La autora muestra en acto El acto civilizatorio Perdiéndose en el lenguaje Entre las palabras Desaparece haciendo Un fadding out Y dejando emerger La propia consistencia del lenguaje El discurso de otro Hecho real Por la ley de la castración El significante de la falta Que rige Toda la interpolación De extrapolaciones El vacío presente La falta que hay Lo perdido Que regresa en cada cuento Una ley Que vuelve a reverberar Para partir de nuevo Al sujeto Sin tiempo O mejor dicho En un tiempo Que retorna Desparramando al lector Entre los reflejos Del deseo Que no tiene límites Porque muerte Porque muerte mata Mata a vida Pero amor Mata a muerte En palabras De la autora Citando a J.L. Ortiz En necesaria referencia A la muerte Pero seguida De abundancia De flores Y belleza De frutos En la escritura De Norma Un paraíso Imposible Para el hombre De la época Pero posible Para el hombre Futuro La autora Es ese viejito Plantando un árbol De cerezos Que ella No comerá Árboles Que ante sus propios ojos Echan nuevas ramas Y nuevos brotes En busca De un alma Universal En el recorrido Del cuento Conocedora De la teoría Del inconsciente Y la teoría Del significante Y poeta Un paraíso Desconocido Para el hombre Actual Náufrago En tierras Que comenzaron A dejar de lado Sus máscaras Todo el libro Es un ejemplo Teórico De las posibles Lecturas infinitas Que da el grupo Cada uno Encerrado En su libertad Mas suponiendo La existencia De una sola verdad Una sola preocupación Alcanzar ese punto Donde se rompe El destino Y todo cambia Una vez más Pero ya Nada puede Sorprenderles demasiado Lo que nos ofrece La autora Es un obsequio Producido Con su maquinaria De sueños Y límites Hambrientos Que llegan Hasta lugares Dentro de los espejos Que sólo ella Canta en su manera De existir La escritura En esas historias Que son su vida Y que se van armando Frente a la hoja En blanco Empujado Por un pacto Con otros humanos Que es el programa De la televisión Española Grupo Cero Los cuentos De Norma De que estos libros Nacen Un amor compartido Un juego de espejos Que hace la autora Multiplicando hasta el infinito La imagen de una fotografía Que perdurará en el tiempo Reflejando la ausencia Y los instantes fugaces del amor La sexualidad Teñida por el amor Y el poco de libertad Que a cada uno Le corresponde Amante del riesgo Que el poeta Trata de mostrar La autora Viaja sometida A un pensamiento En pleno movimiento Haciendo Lo que le tocó hacer Gozar de la actividad Guiada por el discurso Del otro Que reina en sus cuentos Con el mandato De la lucha Y la denuncia social Vestida de palabras Norma amenaza Es una función Significante Una manera De desear De hablar De escribir Todas las caras Del mundo Que le miran Y que están En su mirada Que son su multitud Donde se encuentra La escritora Con el mundo En los incendios En la miseria En los trabajadores Del arte En las tribus Del Amazonas En los reflejos De la luz En la guerra Para colgar En la tela En blanco Del navío De su vida Un pensamiento Que transformará Alguna sonrisa Alguna pasión Algún destino Inalcanzable Para que ella Sin querer Comience Otra historia Constatando Las ardientes Naturalezas De lo imposible Muchas gracias Norma amenaza Gracias 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 Aplausos Presentación De los cuentos De norma 3 29 de septiembre 2023 Hay dos epígrafes Uno de José Ángel Valente Que dice Porque es nuestro El exilio No el reino Y otro de Miguel Oscar Menaza Que dice Si quieres vivir Más de 100 años Anímate A los cuentos De norma En 2019 Norma amenaza Se inició Con una primera publicación De los cuentos De norma Compuesta Por 49 cuentos En el segundo tomo En 2021 62 Dos años después Ya se despliega Son 74 cuentos 185 cuentos Publicados en total No incursiona En el cuento Se instala Como ya lo sabemos Semana a semana Escribiendo Por encargo De su deseo ¿Y qué nos cuenta? Pues Como si lo hubiese vivido Visto Escuchado Palpado Soñado Pensado Memorizado Pero no Está entregada Esa fuerza Fierme Inconstante No busca el real Escribe sin nostalgia Sin llanto Con los ojos puestos En la letra Y la lluvia Su querida lluvia Que humedece Limpia Alimenta Y abundante Favorece La fertil Efervescencia De la creación Que se abre En todas Las páginas Las páginas La seguimos Por los paseos Por la ciudad El campo La selva Los rincones De una casa O salimos Por la ventana A veces Parecen recuerdos De la infancia De la adolescencia Y nos dice Y nos dice Cómo hace El pasado Es lo que no vuelve Sino deformado Y comencé a mirar Y la autora Tiene una multitud De instrumentos Para mirar Una mirada Amplia De poeta Y lleva Una atracción Hacia lo universal Hacia la historia De la humanidad La artista Está perfectamente Formada Ya que una Naración así Solo puede ser Reaxada Por una mujer Que está En el mundo Es una célula Madre Cargada De una fuerza Germinativa Viva Y procreadora Que avanza Mejestuosa Propulsando palabras Para hacernos Descubrir Mundos Cinematográficamente Hablando también Maneras de pensar El exilio Perpétuo La actualidad Y su decadencia Asesina La modernidad Pandémica Dramas De todos los tiempos Escribe la historia Empieza llevándonos Al infierno De Guernica De 1937 Pero también Inaugura Reflexiones Sobre el tiempo Los reencuentros Conversaciones Sueños Apariciones Vida cotidiana Y muchas historias De amor La de la bella Nilda Que vivía En una casa Humilde Cuyos sueños Se derrumbaron Y escribe Pero no fue La burla Ni el escarnio Una gran tristeza Nos invadió Al verte Pagando una culpa Antigua Anterior al pecado Un pecado De otro Que no encuentra Reso Que lo alivie Ni piedra Que lo oculte Porque ¿Cómo no plasmar Aquí ejemplos De cómo Aprende el tiempo Los lugares Es la escritura La mujer Y el hombre? Escribe No seremos Dos vidas juntas Como dos cuerpos Ocupando El mismo lugar En el espacio Y aquí La vejez Lo alcanza Arquímedes Si no seremos Dos partículas Enlazadas Separadas En el espacio Pero teniendo El mismo tiempo Que será El tiempo De estas conversaciones Que tenemos Casi al azar En una noche Cualquiera Caminando Y esquivando Una humanidad Enferma Disimulando El contagio A través De las mascarillas Que cubren Nuestras fosas Aquellas fosas Que también Están En el espacio De manera Invisible Pero a la espera De alguna Nueva Tirada de dados Y me pregunto Si en ese tercer tomo No se centra Más explícitamente Sobre las relaciones Entre el hombre Y la mujer En el aliento De su humanidad Poética Psicoanalítica Expone Esa relación Limpiándola Liberándola De esas antiguas Palagras Que la enferman Dice de la mujer Dicen en el pueblo Dicen en el pueblo Que la mujer Hace al hombre Que hace siempre A unos cuantos hombres Y después Ella Se deshace Y en otro cuento Y en otro cuento Va más allá El enfrentamiento Será entre La mujer De Dios Y ese imitador Del hombre Pero que tiene El secreto Ese primero Ese único Que con su inicio Perdido Para siempre Nos legó El secreto De cómo Hacer del barro Un hombre Y sella El final Del cuento Entonces Ni dioses Ni brujas Únicamente Un hombre Y una mujer Y prolonga La reflexión En otro cuento Que se titula Un cambio De palabras Y un gesto De violencia Donde a modo De conversación Entre ella Y él Se preguntan ¿Qué surgiría De este caos Donde parecería Que el estado social Estaba roto? Dicertan Sobre el trabajo Y rápidamente Sitúan la conversación Sobre la mujer Y el hombre Y ella le dice Todos somos semejantes Todos comemos Dormimos Y moriremos Pero cada uno Lo vive a su manera Cada uno Hace la historia De su vida A su manera Y ahí Hay Pura diferencia Ya no cuenta La igualdad Ni la desigualdad Un hombre No es para nada Mejor que otro No porque sean iguales Sino porque son Intrínsecamente Otros Porque no hay Términos De comparación Ella En el cuento Llega a pensar Que quizás Él Está ofendido Por esas maneras Diferentes De pensar Efectivamente La hostilidad La hostilidad Lleva a ese Gesto de violencia Que anunciaba El título Pero Ella le explica Tendrás que aceptar Que la humanidad Nos hirió A los dos En la boca Ahí donde se juntan Lo que nosotros No podemos juntar Porque estamos perdidos En ese abismo Donde sexualidad Y vida Se funden Y donde el goce Es solo un acto El acto Del intercambio Después Hay otro cuento Muy poético Que se titula Mi mujer Tu mujer Pero son 74 Los cuentos Y no me puedo Detener tanto Bueno Solo unas líneas Una mujer Como mujeres al viento De la ausencia Con un olor A trueno Y horizonte En cada mirada Una miel de aire Que se extrae Y queda el recuerdo Para siempre En ella Está Todo nuestro destino Ahora Vayamos directamente A la novela Al final del libro Quizás se titule así La novela Y es un novelón De 24 capítulos Es la historia De una pareja Que decide Exiliarse O que están Alegados a ello Y cruzando el río Se establecen Para trabajar En un pueblito En medio De una selva Interminable Es un nuevo Despliegue amoroso Una aventura Con crímenes Varios exilios La atrocidad De una guerra Y muchos personajes Increíbles Incomprensibles Y crueles En el último capítulo Cuando ya están Regresando A su país De origen La que relata Su historia Hace esa reflexión Que una Podría atreverse A pensar Que se trata De la poeta La misma Esta norma Menaza Quien en una época Tan inhumana Como la nuestra Refuerza Lo que hay De humano En nosotros Pues sólo Quien se mantiene Libre Frente a todo Contra todos Aumenta Y preserva La libertad Del mundo Es un libro Bien hermoso Para tenerlo En propiedad ¡Aplausos! 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 Con todo este recorrido Sabe el matrimonio ¿Vale? Quiero leer Un recetitular Los crímenes del amor Venga Los crímenes del amor De los cuentos de Norma Volumen 2 Estábamos en el hall De un teatro Un hombre elegante Y ridículo Con sus guantes blancos Y su galera de felpa Se pasea nervioso Esperando que anuncie En la entrada A la sala Después del intervalo Un gran silencio Lo circunda Adentro No se escucha La voz de Rigoleto Adentro Sólo hay sombras Fantasmas Dicen Algún hombre Que fracasó Alguna mujer Muerta Entre las manos De un hombre Ahora Invaden el hall Las mujeres No hay Entre ellas Bataclanas Ni desnudos Sino cierto Cansancio En los ojos El miedo El miedo Metido Dentro De sus vestidos Todo vuelve a confundirse Como en la escena El engaño Y las tensiones Y las tensiones Alguna pasión Muy grande O algún olvido Volvemos a entrar Después del intervalo En ese momento El escenario Estaba vacío Solo había Solo había un hombre Que lloraba Simplemente Y se despide De alguien Que se aleja Pensando Que no hay dinero Para pagar La ausencia Ni el dolor De una mujer Despidiéndose El hombre solo No tiene consuelo Siente el pecho Enrarecido Y la boca amarga Como si se hubiese Encontrado Con una almendra amarga Ya ha pasado El tiempo Y ahora cuenta Las almendras Como si fuesen Años de su vida Lo amargo De esos momentos Que vivió Cuando abrió sus ojos Y nadie lo miró Y no pudo entrar Del todo En su nombre Su conciencia No está muy tranquila Hay que abrir Las ventanas Y recibir Las risas frescas Pensó Para renovar El ambiente Y que comience La escena Entonces El mar Entró De golpe Sonaron Los oboes Libremente Y resonaron En la campana Del silencio En la bóveda De la sala Él No la despidió Ni un gesto Se dibujó En su cara Solo su mano Señalando El camino Del desprecio Y la distancia En realidad La echó A la torre Y antes Le dijo Algunas palabras A las tejas De la torre Pero no a ella Todo se bamboleaba Arriba del escenario Sobre la mujer Se agitaban Las banderas De los pueblos Pidiendo justicia De pronto Apareció Envuelta En un sol De fuego Pensando En el tiempo Y pensando Cómo Todo se transformó Él No era Lo que ahora es Un dueño De prisiones Y de torres Violento Como un soplo De viento Airado En los tejados Un bebedor Insaciable Del mar Y una palabra En la que Arde el odio El mar se va Dejan de sonar Los trombones Y se escuchan Suavemente Los violines Queda el mar Lejos De los naufragios Lejos Del que está Por ahogarse Pero la atmósfera Se vuelve Irrespirable Ella Se mueve Torpemente En la escena Como una marioneta Comprende Que él Es otro Semejante Pero que no La comprende Que no la quiere Del todo Y todo Es un gran Bostezo Que atraviesa La escena Hasta que Ella hunde Una rosa En su corazón Y lo destroza Con su espina La rosa Está Con los reflejos Virtuales En el espejo Y sangra Beben la sangre Con avidez Sabe a hiel Él siguió El rayo De sus ojos Y la lengua No pronunció Balbuceos Ni dulzuras Silencio La espina Penetra Más hondo En su corazón Está Unida A la rosa Se escucha Un tumulto De mujeres Que invaden El escenario Una de ellas Dice Te he visto Hermana De pie En ese fulgor Y la mujer Se multiplica Son como miles En la calle Y forman Una gran manifestación Y ella En medio De la escena Envuelta En un sol De fuego De clama Hombres De esta tierra Negras Son las lagunas De la felicidad Siempre reflejan Ninguna muerte Las mujeres Llevan los añicos Del mundo Debajo De sus vestidos Saben las palabras Pero solo sonríen Saben que son La imagen Que muestra Los añicos Cuando los seres Se inclinan Pensativos Sobre la vida El tiempo Es una fina arena Que se mueve Con el viento Y forma Otras dunas Que no estaban Y todo Cambia de lugar Ella Canta En sus brazos Todo Canta Cuando me acuesto Con él Sabiendo Que guarda Un cuchillo En su diestra El aliento De la noche Está en las sábanas La tiniebla Se acuesta Conmigo Me toca Con los nudillos En la sien Me despierta A la vida Y al sueño Me sigue En la palabra En el deseo En el pensamiento Duermo Con todos ellos Cierro los ojos Veo ojos brillantes Por las lágrimas Que corren Eran ojos de oro Los que vi Aquella noche Cuando lo encontré Con las manos Cortadas De tanto Recoger Hortigas Ojos de noche Que resplandecieron Sobre mí En el primer encuentro Cuando le abrí Mis puertas Y galopamos Por las aldeas De la eternidad Y así Te fuiste Transformando Como nunca Y te alejaste De aquel Al que conocí Tu corazón Latiendo Por doquier En un país De pozos Donde ninguna Boca bebe Y ninguna Forma Acompaña Las sombras Donde el brotar Del canto Es fingido Y el fingir Le hizo salir Espuma Por la boca Y bajar Siempre más A cada pozo Sin posibilidad De flotar Nunca En esa agua Envenenada Donde habías Inventado Un juego Que luego Pedías Que lo olvide La lluvia Llenó El cántaro Nosotros Lo vaciamos Bebimos lluvia Y le cerramos El paso A la luz Se hizo La noche Que es cuando El péndulo Del amor Oscila Entre siempre Y nunca La noche Que engendrará En un corazón Solo tallos Con espinas Pero ya es Demasiado tarde Para cortar Sin que lastime Al terminar La obra De teatro Salieron A la noche Pero antes De calzarse Los guantes Blancos Y la galera De felpa Que hacía De él Un hombre Absurdo Pensó Que habría Que comenzar Otra historia O terminar La que estaban Viviendo Enseguida Ella Lo sigue Unos pasos Atrás Él Se da vuelta Y quedan Y quedan Enfrentados En un abrazo Hasta que El cuerpo De él Se desliza De sus brazos Y cae En medio De pequeñas gotas Rojas Como de sangre A su costado Yacía El arma Que lo mató Era el tallo De una rosa Que desparramó Sus pétalos Por el suelo Y clavó Las espinas En su pecho Todo el mundo Gritaba Costernado Se armó Un gran revuelo Y una gran ola De mar Envolvió La noche Con sus brazos Nocturnos Atronaron El aire Los oboes Mientras Los ecos De una voz Femenina Dejaron Escuchar El área De la doma Emóvile La mujer Es voluble Después Lo de siempre Luces Y sirenas Atravesando Las calles En la madrugada A la salida Del teatro Donde el público Había presenciado Una opereta Muda Y donde se había Cometido Un crimen Del amor Esa equivocación Del humano Más allá De las diferencias De género Gracias 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 No me acuerdo De nada Todo esto Es muy extraño Para mí Les agradezco Este momento Que me están Haciendo pasar Bueno Una extrañeza Que no No sé quién Escribió eso Alguien Lo habrá sido Alguien se sentó Frente a la máquina Con la hoja En blanco Que me pasa Que yo escribo Pero no sé A dónde voy a ir A parar Entonces es Es como Le pongo el título Le pongo el título Cuando termino De escribir Porque no tengo Tema preciso Es decir Me dejo llevar ahí Y escribo Escribo Estas cosas Digo Que son Bueno No sé Se me filtra la poesía Cada rato Y me tengo que ir Y otra vez volver Pero Este Es un proceso Que está Lejos de mí ¿No? Yo no puedo decir Que yo soy Yo ahí No sé Cuántos minutos O cuántas horas Estuve Frente a la hoja En blanco ¿No? Pero es un descentramiento Que me hace mucho bien Y es un Un extrañamiento Además ¿No? Donde No sé Me debo multiplicar Debo ser yo Otra Otra Y otra Cada vez Cada vez Bueno Muchas gracias Bueno Así que 185 Y sigue escribiendo Sí, sí Ya tengo como 40 más escritos Serán En el volumen Número 4 Pero bueno Es este Escribiendo sin querer Escribiendo sin saber A dónde voy a ir Al parar Escribiendo Eso ¿No? Una frase O un Se me aparece Una frase Que es un verso Y de ahí Me despliego No sé Me despliego A cada párrafo Es un párrafo Contado En ese momento ¿No? Es así Sin Asociación libre Son palabras Son palabras Y entonces Con esas palabras Después desarrollo Desarrollo lo mío Lo que me surge ahí En ese En ese momento Siempre hay un pie ¿Eh? Que es este El pie siempre es El primer párrafo Lo primero que escribo Y después de ahí Este Ya no sé Ya me voy Porque me surgen cosas ¿No? A veces llego A un entrecruzamiento Digo Acá no hay salida Se termina Me levanto Como cuando estuviera Me voy a hacer un café ¿No? Y entonces después Cuando me vuelvo a sentar Ya es otra la historia Ya es Otro deslizamiento Ya es Este Pero hay El crucificado Trabajan las palabras En ti ¿Eh? Trabajan las palabras En ti Ah, sí Sí, sí Yo me dejo ahí En el trabajo De yo ¿Cómo es? En asuntos Que es difícil de explicar Hay que hacer ¿No? 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 Cada uno Cada uno Este Tendrá su manera También ¿No? Cada uno Lo hará A su manera Que no hay Órdenes precisas No sé ¿Por qué? Todo estaba Perfectamente calculado Bueno Perfectamente calculado Sí Es una de las Hits Pues eso Todo estaba Perfectamente calculado Todo estaba Perfectamente calculado Verían Todo el desastre En un vuelo Sería un vuelo A ciegas Porque sólo Se podrían ver A través de las Ventanillas De las grandes Alas De ese pájaro De metal Acompañado Por un ruido Oscuro De motores Que parecían El grasnizo De buitres En ciernes De abalanzarse Y de tener Para siempre El vuelo De la máquina Recordando El gran miedo Universal Que en estos momentos Estaba Amordazando Las playas Que un día Fueron El horizonte De los más bellos Veradeantes Pero avanzó Una gran ola De cómplices Que querían Atentar Contra esos Paisajes Ahora detenidos Para siempre En la mirada De los náufragos Contra las arenas Custodiadas Sólo por el sol Y besadas Por los sobrevivientes Que a su pesar Alcanzaron Las costas Y que ahora Besaban Esa tierra Que era La tierra Prometida De una libertad Ametrallada A tiros De bombas Que destruyeron Las ciudades Y ellos Se quedaron Allí Solos Sin casa Sin ciudad Sin tener A donde Buscar el alimento Porque había Caído con las bombas Todo el sistema Que lo sostenía Que ahora Yacía entre escombros Y ton de la muerte Escrutaba El tiempo De sus vidas Que inesperadamente Habían dejado De ser una vida Todo estaba Perfectamente Calculado Sobre la ciudad En un día Conocieron La belleza En libertad Que daba Solo el recuerdo De haber sido Un pueblo Que miraba El deslizarse Del tiempo En medio De rituales Y relampagueantes Ceremonias Hombres Que habían construido Un aire Indestructible Sonidos 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 que eran Su música Danzados Al viento Porque sus manos Amaban el espacio De una manera tal Que lograron Convertirlo En nuevas formas De eternidad Y que eran Sus bailes Y su música Todo estaba Perfectamente Calculado Y colocado Como un collar De mentiras Mundiales En el cuello De esos países Que no creían En la mentira Como arma De fuego Y que fue necesario Que todo ocurriese Tan de cerca Para que el resplandor De las bombas Dejase impresas En los escombros Sus huellas Clandestinas Errantes Que iban a ser Los vagabundos Del mundo En una civilización Que marcaría Para siempre El siglo En que les tocó Vivir Y que otra vez Volvería a ser Como en siglos Anteriores El siglo De los conquistadores Conquistadores En medio Del siglo XXI Que amparados Por la tecnología Encendían Sus rostros Y que los transformaba En estos conquistadores Modernos Para que el mundo Pudiese oír El estrépito De esos países Crujiendo Bajo las pisadas Que dejaron De ser sigilosas Y que con fuerza De brutales planes Hacían gala De su poder Con las más modernas Armas mortales Un ensayo macabro Sobre poblaciones Que nada sabían Y que nada conocían Todo estaba Perfectamente calculado Pero ellos No conocían Todavía La espada Agria Y el perfil Frenético De la violencia Esos rituales Feroces De la conquista Sus maniobras Que caían Oxidadas Bajo el peso De las armas Y esos mecanismos El insomnio Fosforescente De los tambores A la luz De la luna Tambores aniquilados Por la lejanía Quedó paralizado El paisaje Por la miseria Y todo fue Un festival De ausencias Y las manos De piel negra Llevaron a cabo El duelo Inacabable En un gastado Tiercio Pelo negro Mientras Los pájaros Se hundían En el cielo Y todo Se transformaba En una tumba De fuego Y en un paisaje De cenizas Llevaron restos Un feroz derrumbe De edificios Conformó Un cañaveral De cemento Y cayeron Todas las estatuas Rodaron Por los suelos Dos moneras Arroídas Por el hambre Y acorralados Por la sed Salieron al mar A buscar En las profundidades De las aguas Algo Que los calmase Pero sobre todo Alguna justicia Llamada ahora Hombre y mujer Niño y pan Sepultados a pedazos Como un ojo Desprendido O una mano Que ahora Aprieta el cuello De la historia Pero todo Estaba perfectamente Calculado El gran espectáculo Queriendo Atemorizar Otra vez Al mundo Mentes locas Dando órdenes Precisas Que siempre Decían lo mismo Está absolutamente Prohibido Moverse Tener alguna Reacción Impulsar Algún acto Solo quedaba Esa vieja Costumbre De admitir De hacer así Con la cabeza Decir que sí Porque no queda otra Y entonces Lanzarse al mar Donde un dios Se tambalea Como un gigante Ciego Un dios Que se echa A dormir La siesta Ilegal Que abandona El imperioso Curso De los mares A poblaciones Furiosas Que van A alojarse En su vientre Y la noche Flota En una barca Que parte Negramente En medio De sílabas Indecisas Donde la vida Es sólo Ese hábito Que se desvanece Encubriendo Un crimen Más Un festival Apretando Las mandíbulas Para que al final Mañana Aparezca Colgado De una rama De un árbol Alguna ropa Desprendida Del cuerpo Aparezca Sobre la arena De la playa Un niño Vestido Con un pantalón Azul Boca abajo Arrastrado Por las olas Sin arrepentimientos Ni vergüenzas En medio De una noche Interminable Rabia Paseada Al sol Funeral De poemas De una angustia Que no pueden Considerar El sueño Continentes Diezmados Que nos dan Sus latidos Hombres Vapuleados Condenados A vivir A la intemperie Infancias Destrozadas Espejos Sin salidas Una lucha Constante Por alcanzar El olvido Llagas Y pies Hinchados Que nunca Podrán llegar A ese imperio Caído Donde nunca Se ponía El sol Nunca Tomar un tren Nunca Un noviembre En alguna ciudad Del continente Ni olivos Circunspectos Donde dormir La siesta Ni bebería Noches Tomando una cerveza No hay tiempo Para ello Lo sorprenderá Otra vez El tiempo Esta vez Una muerte Prematura Nos espera En los clandestinos Refugios Viviendo Como perros No ha servido No ha servido De nada El dolor Ni la alegría No han servido De nada Los errores La noche Durará Y será eterna El alba Que da lejos Es solo una esperanza En el oficio De los sobrevivientes Locura del planeta La razón Ocultando el universo Tambores Que enmudecieron En la noche Saber Que no hay Respuestas Pero algo hay La ceremonia Está servida Ya no podrán ser Los elegidos Por el sol Y un eco Les devuelve Lo que se repite En el tiempo Esas palabras Que anunciaban Que todo Estaba perfectamente Calculado Gracias 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 Tomamos un vinito Y nos vamos Nos vamos de fiesta Bueno Brindamos Por Hay sanguichitos Hay comida Hay sanguichitos Brindamos Por el 85 Cumpleaños De la autora Muy bien Enhorabuena 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 Escribir así Será el secreto No hay mamá Enhorabuena 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 por aquí te mandan saludos de distintos lugares del globo terracio pueden comprar el libro si todavía no lo tienen los libros, ya saben, tres tomo uno, tomo dos o tomo tres en www.editorialgrupocero.com la trilogía habría que hacer un estudio de comparación entre los tres necesito un nombre no sé, porque la tipa ya hace cuatro años que escriben los dos, entonces para ver si hay una diferencia bueno, no sé lo que se va haciendo bueno, es que yo me acordaba la presentación que hice en el PNL puse también un libro conductor y ahí le puse otro pero por eso, pero no, no lo sé no lo sé no, no lo sé bueno, digo que es mi lectura ¿quién quiere Cava? yo bueno, siempre se va a mi lectura pero te quiero decir que yo con tú, Cava salude saludo dinero y amor saludo felicidades chao, chao